Oración milagrosa al Justo Juez para pedir ayuda en las malas situaciones y problemas graves. Divino y Justo Juez de vivos y muertos, Eterno Sol de Justicia, Encarnado en el casto vientre de la Virgen María por la salud del linaje humano. Justo Juez, Creador del cielo y de la tierra, y muerto en la cruz por mi amor. Tú que fuiste envuelto en un sudario y puesto en un sepulcro del que el tercer día resucitaste, vencedor de la muerte y del infierno. Justo y Divino Juez, oye mis súplicas, atiende a mis ruegos, escucha mis peticiones y dales favorable despacho. Tu voz imperiosa serenaba las tempestades, sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, como Lázaro y al hijo de la viuda de Naím. El imperio de tu voz ponía en fuga a los demonios, haciéndole salir de los cuerpos de los poseídos, y dio vista a los ciegos, habla a los mudos, oído a los sordos y perdón a los pecadores, como a la magdalena y al paralítico de la piscina. Tú te hiciste invisible a tus enemigos, a tu voz retrocedieron, cayendo por tierra en el huerto, los que fueron a aprisionarte, y cuando expirabas en la cruz, a tu poderoso acento se estremecieron los orbes. Tú abriste las cárceles a Pedro, y le sacaste de ellas sin ser visto por la guardia de Herodes. Tú salvaste a Dimas, y perdonaste a la adúltera. Suplícote, justo Juez, me libres de todos mis enemigos, visibles e invisibles. La sábana santa en que fuiste envuelto me cubra, tu sagrada sombra me esconda, el velo que cubrió tus ojos ciega a los que me persiguen y a los que me deseen mal. Ojos tengan y no me alcancen, manos tengan y no me tienten, oídos tengan y no me oigan, lengua tengan y no me acusen. Y sus labios se enmudezcan en los tribunales cuando intenten perjudicarme. Oh Jesucristo justo y divino Juez, favoreceme en toda clase de angustias y aflicciones, lances y compromisos, y haz al invocarte y aclamar el imperio de tu potencia y santa voz llamándote en mi auxilio. Las prisiones se abran, las cadenas y los lazos se rompan, los grillos y las rejas se quiebren, los cuchillos se doblen, y toda arma que sea en mi contra se embote e inutilice. Ni los caballos me alcancen, ni los espías me miren, ni me encuentren, tu sangre me bañe, tu manto me cubra, tu mano me bendiga, tu poder me oculte, tu cruz me defienda, y sea mi escudo en la vida y a la hora de mi muerte. Oh Justo Juez, Hijo del Eterno Padre, que con Él y con el Espíritu Santo eres un solo Dios verdadero. Oh Verbo Divino hecho hombre, yo te suplico me cubras con el manto de la Santísima Trinidad, para que libre de todos los peligros y glorifiquen tu santo nombre. Señor, a mis enemigos veo venir, pues tres veces repito, ojo tengan y no me vean, manos tengan y no me toquen, boca tengan y no me hablen, pies tengan y no me alcancen. Con dos le miro, con tres le hablo, la sangre le bebo y el corazón le parto. Porque aquella santa camisa en que tu Santísimo Hijo fue envuelto, es la misma que yo traigo puesta, y por ella me he de ver libre de prisiones, de malas lenguas, de hechicería y beneficios, y para la cual me encomiendo a todo lo angélico y sacro santo, y le han de amparar los santos evangelios. Pues primero nació el Hijo de Dios, y vosotros llegáis derribados a mí, como el Señor derribó el día de Pascuas a sus enemigos, de quien se fía es de la Virgen Santísima. Por esto me he de ver libre de prisiones, ni de ser herido, ni atropellado, ni mi sangre derramada, ni moriré de muerte repentina. Señor, Padre Santo, vengo ante ti en este momento tan difícil de mi vida, que solamente tú entiendes, solamente tú conoces, y solamente tú podrás darme una respuesta a las situaciones y a los problemas que se presentan, de los cuales yo no tengo el control, ni tampoco encuentro la salida. Tú, Dios, eres bueno, eres misericordioso, eres grande, no hay nada imposible para ti. Y aunque yo vea ante mí una pared gigantesca, aunque veo un muro impenetrable, aunque sientan mis manos cadenas que me aprietan y me lastiman, aunque mi mente se llene de pensamientos negros que me dicen que estoy derrotado, yo creo en ti y en tu poder. Declaro tu palabra en mi vida, que a pesar de mis propios errores, nada podrá jamás apartarme de ti, ni nada podrá jamás alejarme de tu amor, ni nadie ni nadie podrá arrancarme de tu mano poderosa. Mi familia y yo estamos protegidos en el hueco de tu mano y tus bendiciones seguirán fluyendo y seremos rodeados de salud y esperanza, aún a pesar de que nuestros enemigos que con ferocidad nos atacan. Señor, tú conoces mi situación, tú sabes que estos momentos difíciles para mí son tan dolorosos, pero vengo a poner ante ti aún mi dolor y mis sentimientos y mis confusas emociones para que tú me sanes y tú me ayudes. Señor, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Gracias Dios, porque tú me darás la salida. Tú eres mi refugio en tiempo de necesidad. Tú eres mi abrigo, tú eres mi Padre Omnipotente. Señor, tú eres mi Pastor y yo declaro que en mi vida nada me faltará. Yo sé que a pesar de los problemas, tú tienes un plan maravilloso para nosotros. Y sé que al pasar el tiempo, volveremos nuestros ojos atrás, miraremos y recordaremos la gran victoria que tú nos has dado. Te alabo, Señor, porque no hay momento difícil ni problema tan grave, ni situación imposible que tú no puedas resolver. Gracias, Señor, porque aún esta prueba será para mi bien y para el crecimiento de mi alma. Gracias, Cristo Jesús, por el poderoso milagro que pronto veré en mi vida. Porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, si deseas hacer una petición en particular, algo que estés necesitando en tu vida, tómate tu tiempo, relájate, libera tus pensamientos y tan solo pon el foco en tu petición. Tan solo contémplalo unos segundos y después escríbelo debajo en los comentarios para firmarla con palabras a tu petición. Al finalizar, si este video te ha sido de ayuda, si ha sido de tu agrado, por favor dale una manito arriba y compártelo. Alguien más puede estar necesitando de esta ayuda. Recuerda de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y como siempre, recuerda de difundir la palabra. Oración al Maestro Jesús Poderosa oración para relajarse y alcanzar la paz mental Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa, Dios no se muda La paciencia, todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta Santa Teresa de Ávila Señor, yo me refugio en ti Tú que nunca me has defraudado Líbrame de todo pensamiento negativo que me aparte de ti Renueva mi confianza en tu plan divino Yo en ti confío porque tú has venido a darnos vida para vivirla en abundancia Por tu misericordia Inclina tu oído hacia mí Hoy elevo esta oración desde lo más profundo de mi corazón Para que traigas calma a mi mente agitada Bríndame el sosiego a mi cuerpo y paz a mi espíritu Para vivir este día más lleno de ti De tu confianza, de tu sabiduría Te entrego este día, Señor Para que actúes en él Y traigas todo lo necesario Para que mi espíritu se leve contigo Inunda con tu paz cada una de las situaciones que deba afrontar hoy Y que sea tu voluntad La que guíe cada palabra, cada acción y cada pensamiento Que mi tranquilidad sea la señal de tu presencia, Señor Que la paz sea conmigo Y que la vida que vivo sea una vida satisfecha y feliz Porque en ti, mi Dios, confío Jesús, tú eres mi alegría y templanza Jesús amado Eres la fuente de abastecimiento Eres la fuerza y la guía Para superar las pruebas de la vida Cada situación te entrego Cada ansiedad Cada preocupación Cada incertidumbre Dejo en tus manos, Señor Ayúdame a ver desde más arriba Desde tu santa perspectiva Para que pueda comprender Que la inteligencia de Dios Padre Supera todos los pensamientos humanos Y que siempre actúa por nuestro mayor bien Porque es la paz de Dios La que supera todo lo que podemos pensar Y toma bajo su cuidado Los corazones y los pensamientos Como nos recuerdas En Filipenses 4.6.7 No es necesario Que se angustien por nada Y en cualquier circunstancia Recurran a la oración y a la súplica Acompañadas De acción de gracias Para presentar Sus peticiones a Dios En tu nombre Señor Jesús Te pido A continuación Haz tu pedido al Señor Con lujos de detalles Entrégale con toda tu fe La súplica Para que pueda ser Un milagro por ti Y te recomiendo Que lo escribas Debajo en los comentarios Para reforzarlo más Mientras continúas Escuchando Esta poderosa oración Sácame Señor De la red de oscuridad Y agitación Que me han tendido Mis malos pensamientos Mis malos hábitos Mis temores Y mi arrogancia Dame la paz Que necesita mi mente Y mi alma Para encaminar mi vida Hacia la luz Hermoso Padre Dame la paz Y la tranquilidad Que necesito Devuélveme la tranquilidad Y la fortaleza Que se requiere Para ser tu guerrero de luz En este mundo de oscuridad Para así Seguir cumpliendo Con el propósito Que me has dado En esta vida Yo Pongo mi voluntad En tus manos Tú Eres la fuente De mi tranquilidad Eres mi lugar seguro Tú eres mi fortaleza Señor Tú eres mi consuelo Y mi calma Tú llenas mi vida De esperanza De paz Y de armonía Hoy te pido Señor mío Que todos los sentimientos De tristeza Se conviertan En alegría Y eleves mi mirada Para poder ver Más allá De los problemas Que pueda haber Las soluciones Y tomar Los aprendizajes De cada uno De tus enseñanzas Deseo Señor Vivir una vida plena Junto a quienes amo Alcanzar tu reino En los cielos Y ser un instrumento De tu voluntad Aquí en la tierra Que tu amor Sea el motor De nuestras vidas Y que tu espíritu Llene nuestras almas De consuelo Y gratitud Y si nos presentas Momentos de dificultad Danos la valentía De hacerle frente De pie Y con humildad Y si las tempestades Golpean mi casa Y hacen dudar De mi capacidad Para salir adelante De los problemas Pronuncio Tu nombre Señor Pues Eres mi roca protectora El baluarte Donde me encuentro a salvo Porque tu Eres mi roca Y mi baluarte Por tu nombre Los miedos se disipan Las dudas se aclaran Y me torno fuerte Y valiente Bendíceme Señor Con el don del perdón Para superar Todas las situaciones Que han traído dolor A mi corazón Y me han arrebatado La paz Perdóname Señor Por mis errores Y por haber herido A mis hermanos Con mis equivocaciones Por mi negligencia O ignorancia Doy las gracias Por la oportunidad De ver que mi prójimo Y yo Somos uno Y que al perdonar Seré también perdonado Y recobraré la paz La calma Y la serenidad Bríndame El don de la paciencia Ante las dificultades De la vida Que sepamos comprender Y esperar tus designios Y esperar tus designios Recuérdame En cada instante El poder De ser agradecido Tanto con lo bueno Como con lo malo Ya que todo Responde a tu divino plan Para que mi alma Este cada vez más Cerca de tu reino Señor Alegría O maestro Dame la humildad Que no busque ser consolado Sino ser quien consola Dame la visión Para comprenderme a mí mismo Y poder comprender a los demás Ejerce la empatía Y ser amor Para dar amor A todos los demás Porque dando Se recibe Olvidando Se encuentra Perdonando Se es perdonado Y dejando morir Las viejas versiones De uno mismo Se resucita A la vida eterna Dios Todopoderoso Te doy las gracias Por la vida Por la vida De las personas Que me rodean A las cuales honro Profundamente Gracias Por cada persona Que se cruzan Mi camino Y por su labor La cual brindan Para mi evolución Que tu reinado De paz Llega a nuestra familia A nuestro lugar De trabajo Y a todo lo que Este en nuestras manos Danos Toda la paz Posible A nuestra mente Cuerpo Alma Y espíritu Queremos que cures Y quites Todo lo que Está causando Estrés Dolor Y tristeza En nuestras vidas Por favor Guía nuestro camino A través de la vida Y que seamos Tu instrumento De amor Para que cada persona Le llegue Todo el amor Y la paz Que deseo Para mi vida Y para mi familia Que todo lo que Deba llegar A nuestras vidas Sea por nuestro bien Y el mayor bien De todas las personas Que nos rodean Gracias Por tu gran misericordia Y por la gracia La abundancia Y la paz Que recibimos De ti cada día Que tu ejército De ángeles De paz Vayan por delante De nosotros Cuando salimos Y Permanezcan A nuestro lado Cuando volvamos Señor Te doy las gracias Por esta poderosa oración Con la cual Me llenas De profunda paz Y tranquilidad En tu nombre Jesús Amén 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 Que tengas Un bendecido día Bajo la protección Del Todopoderoso Y si esta oración Te ha gustado Por favor Dale una manito arriba Y compártela No olvides De suscribirte Al canal Para recibir Cada día Una oración Poderosa Y recuerda Que los milagros Siempre suceden Jesús Oración Poderosa Revelada Desafía Las leyes De la realidad Cristo Redentor Tú Que caminaste Sobre las aguas Y multiplicaste Los panes Te ruego Que guíes Mis pensamientos Y mi corazón En esta búsqueda De trascender Las barreras Que la realidad Impone En tu infinita Sabiduría Solo tú Comprendes Las leyes Del universo Que nos rodean Te pido Que intercedas En mí Para que la esencia De tu amor Y compasión Se derrame Sobre mí Para superar Las limitaciones De lo conocido Te pido Con toda la fe Que tengo Que uses Tu divina Influencia Para desafiar Las restricciones De lo físico Y manifestar Milagros En mi vida Que todo Lo que preciso Se materialice E inspire A aquellos Que dudan Porque tú Nos has dicho En Mateo 1720 Les aseguro Que si tuvieran fe Aunque solo fuera Como un grano De mostaza Le dirían A ese monte Quítate de ahí Y ponte allí Y el monte Cambiaría de lugar Nada Les resultaría Imposible Me comprometo A que mi fe Sea pura Sin reservas Que penetre En lo más profundo De mi pensamiento En mi modo De juzgar Las cosas divinas Y las cosas humanas Haz Que mi fe Sea fuerte Que no tema Las adversidades De quien la discute Le impugna La rechaza Sino Que se me Fortalezca En la prueba Íntima De tu verdad Que se entrene En el roce De la crítica Se corrobore En la milagrosa Existencia De la vida Me comprometo A fortalecer Mi fe Esa fe Que arranca La máscara Del mundo Y me permite Ver a Dios En todas las cosas Esa fe Que lo hace ver Todo bajo otra luz Que nos muestra La grandeza De Dios Y nos hace Descubrir Nuestra pequeñez Que mi fe Sea gozosa Y dé paz Y alegría A mi espíritu Y lo capacite Para la oración Con Dios Y para la conversación Con los hombres Que mi fe Sea humilde Y no presuma De fundarse Sobre la experiencia De mi pensamiento Y de mi sentimiento Sino que se rinda Entendés de mí Que soy manso Entre a ti Con todo mi ser De costado De costado De costado Te agradezco Por el don De tu humildad De tu misericordia Y tu perdón Quiero que mi vida Este cada día Más limpia De pecado Para que todas Las bendiciones Que tienes Para mí Lleguen Sin distorsión Y los milagros Y los milagros Que preciso Se cumplan Tal cual tú quieres Que las moléculas Danzantes De la realidad Se alineen De manera armoniosa Para cumplir Con tu voluntad Desafiando Desafiando la lógica Y desplegando Un testimonio Tangible De tu omnipotencia Divino Jesús Ser de luz Que has trascendido Los límites De la realidad Conocida Te invoco En este momento Sagrado Para desafiar Las leyes Que gobiernan Nuestro mundo Material Con humildad Y reverencia Me postro Ante tu presencia Eteria Y te suplico Que extiendas Tu mano Poderoso Sobre las fibras Mismas Del cosmos Permitiéndome Vislumbrar La maravilla De lo imposible Te encomiendo Esta aspiración Con la confianza De que tu gracia Divina Puede obrar Milagros Que trascienden Nuestra comprensión En tus Misericordiosas Manos Coloco Este pedido Que sé Que romperá Con las leyes Establecidas Confiando En que Tu amor Infinito Y tu poder Supremo Pueden crear Una grieta En el velo De lo real Y abrir Un espacio Para lo Extraordinario A continuación Pídele a Jesús El milagro Que tanto Estás esperando Y para poner Aún más Tu fe En tu petición Escríbelá Debajo En los comentarios Y te ayudará A meditar Lo mejor En tu nombre Sagrado Jesús Elevo Esta súplica Implorando Que tu presencia Se haga sentir En cada partícula De nuestro ser Y en cada rincón Del universo Que tu voluntad Sea la fuerza Que guía Esta búsqueda Y que si es Tu deseo Vea cumplido Este acto Que desafía Las convenciones De lo que Se considera Posible Con lo que Hagan Este día Espero Contribuir Tanto a mi Propio cambio Como al de quienes Me rodean Porque Con mis acciones En cierto modo También contribuyo Para que igualmente Los demás Hagan algo Despliega Una sonrisa En mi rostro Permíteme Infundir ánimos A quienes Se encuentren Cerca de mí Y ayúdame A repartir Alegría Esperanzas Y vitalidad A todo aquel Que lo necesite Porque en este día Tú Me has dotado De todo cuanto Necesito Para ser feliz Así que Señor mío Permíteme Tan solo Recordar A cada instante Que todo lo que hago Tiene un fin Que aunque Algunas veces Se me olvide Hay un propósito Detrás de todo esfuerzo Ayúdame A tenerlo Siempre en cuenta Y a no desviarme De la dirección Para llevarlos a cabo Dame fuerzas Y valor interno Para continuar Trabajando En lograr Cumplir esos sueños Que mi esfuerzo Diario Se ha invertido Con alegría Y esperanzas De que cada Pequeño paso Me ayudará A lograr Una meta mayor Caminaré Muy cerquita De ti Amado Jesús Para no caer En las tentaciones Del mundo Y evitar Cometer Los mismos errores Una y otra vez Hoy Glorificaremos En tu nombre Jesús Todo lo que decimos Y hacemos Y dejaremos Que nuestro sol De amor Amanezca Sobre malos Y buenos Hoy Es el día Que vamos a tolerar Padecer Y soportar Todo con alegría En plena fe De que Dios Tiene el control Si el día Malo viene Entonces Tendremos Una resistencia Interna Para vencer Y estar de pie Hoy Es el día Que vamos a ser Valientes Y no perder El valor Sino más bien Mirar las cosas Que no se ven Porque así Nuestras tribulaciones Serán temporales Y leves Y producirán En nosotros Un eterno Peso de gloria Jesús Camino Verdad y vida Hoy Siempre Sigue caminando A mi lado Porque en paz Viviré Sabiendo que Si cultivo Mi fe Lo suficiente Los velos De la realidad Se desvanecerán Dejo Mis preocupaciones En tu condición De buen pastor Y las deposito En tu corazón De amor Y comprensión Para que las recibas Y atiendas En la mayor brevedad Posible Yo Me refugio En tu amparo A través De mi fe Poderosa En ti En el nombre De Jesús Amén 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 Si ha sentido La profundidad La conexión Con Jesús Al escuchar Esta oración Por favor Compártela Con tus seres Queridos Y dale un me gusta También Puede suscribirte Al canal Para recibir Cada día Una oración Poderosa Que tengas un bendecido día. Y recuerda que los milagros siempre suceden. Jesús, cuida de mí y mi familia y tráenos muchas bendiciones. Pórtense en todo con los demás como quieren que los demás se porten con ustedes. En esto consisten la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Mateo 7, 12 Oh, amado y misericordioso Jesús, hoy elevo mi voz y mi corazón a ti, reconociendo tu divinidad y el amor inagotable que nos regalas a diario. Eres la luz que ilumina nuestras vidas, el camino que nos guía hacia la verdad y la esperanza de que nos sostiene en medio de las adversidades. Te agradezco, Señor, por tu sacrificio en la cruz, por entregar tu vida para redimir nuestros pecados y concedernos la oportunidad de alcanzar nuestra salvación. En este instante me postro ante tu presencia con humildad y gratitud, implorando tu perdón por mis faltas y debilidades. Te pido, Jesús, que inundes mi ser con tu amor compasivo, que sanes las heridas de mi corazón y me permitas perdonar como tú perdonas. Ayúdame a ser más paciente, más generoso y más compasivo con mis semejantes, para que en cada acto pueda reflejar tu bondad y tu luz. Señor, te ruego que me concedas sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida con valor y determinación, que me des discernimiento para tomar buenas decisiones y sabiduría para comprender tu divina voluntad en cada paso que doy. Oh, Jesús, pastor amoroso y fiel, te ruego que extiendas tu mano protectora sobre mí y mi familia, cubriéndonos con tu manto de amor y cuidado. Sé nuestro guía en los momentos de incertidumbre y danos la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestras vidas. Sabemos que en tus manos está nuestro destino y que confiar en ti es el único camino que nos lleva hacia la paz y la tranquilidad. Te pedimos que nos concedas sabiduría para tomar decisiones acertadas, que nos llenes de esperanza en los momentos de dificultad y que nuestro hogar se inunde de la alegría que proviene de tu presencia. Guarda nuestros corazones de cualquier mal, protege nuestra salud y nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Que cada miembro de mi familia pueda sentir tu amor sanador para que nos mantengamos unidos, en armonía, en amor, fortaleciendo nuestros lazos y apoyándonos mutuamente. Oh, Jesús, fuente inagotable de compasión, te imploro que guías mis pasos en el camino de la rectitud y la justicia. Permíteme ser un ejemplo de tus enseñanzas y un instrumento de tu paz en un mundo que tanto necesita de tu luz. Derrama tu bendición sobre aquellos que se encuentran desesperanzados, que puedan encontrar en ti la fortaleza que necesitan para enfrentar las pruebas de la vida. Que tu gracia alcance los corazones quebrantados y los llene de esperanza y fe. En ti confiamos, Jesús, como nuestro Salvador y Redentor, que en cada amanecer y atardecer podamos reconocer tu presencia en nuestras vidas y sentir la cercanía del Espíritu Santo que nos guía y protege. En este instante, Jesús, elevo también mis súplicas por todos aquellos que sufren y enfrentan dificultades. Que tu amor y tu paz lleguen a sus corazones, que sientan tu presencia reconfortante y encuentren consuelo en medio de la tribulación. Aleja de nosotros al que le gusta obrar mal. Tráenos mucha paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que las personas malintencionadas se alejen de nosotros y que sea por ti que conozcamos al Padre porque creemos en Él y su Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Contigo, Jesús, aprendo lo que el mundo me esconde. Eres un libro en el que siempre se encuentra una sólida respuesta. Eres fortaleza que invita a seguir adelante, a sacar pecho ante situaciones inciertas y a ofrecer el hombro a una humanidad necesitada de amor. Hágase tu voluntad, Señor, compasivísimo Jesús. Concédeme la gracia de olvidarme de mí mismo para que pueda vivir totalmente por las almas, ayudándote en la hora de salvación según la santísima voluntad de tu Padre. Muéstrame el propósito maravilloso que tienes para mi vida en este mundo. Yo acepto el plan amoroso y salvador del Padre Eterno para mí. Gracias, Señor, porque gracias a ti puedo ser feliz. Te doy las gracias por todo lo que me has dado y por todo lo que has apartado de mi vida también. Pues solo tú conoces aquello que de verdad necesito, aquello que me ayudará a ser una mejor versión de mí mismo. Me dispongo a expulsar de mí todo pensamiento negativo. Me sentiré más alegre que nunca. No me lamentaré de nada y toda esa energía de felicidad la transmitiré a mi familia para que todos nos contagiemos de ella y de la paz, de la armonía y el amor que reina en nuestro hogar. Limpia, purifica y despeja mis caminos. Líbrame de las personas de mala voluntad y aléjame de todo lo que me causa daño, en especial de lo siguiente que me ayudaría a tener un día muchísimo más alegre. A continuación, realiza tu petición con mucha fe a nuestro amado Jesucristo y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras le agradecemos por este maravilloso día. Gracias, Jesús, por escucharme. Gracias, porque sé que abrirás todos mis caminos. Gracias, pues sé que traerás a mi vida cosas buenas y, con tu auxilio divino, tendré el bienestar cancillo. Sé que con tu ayuda, la abundancia, la prosperidad y el triunfo vendrán hoy mismo a mi hogar, a mi familia y a mí. Toma mi vida y permíteme vivir serenamente este día. Abre mi mente a pensamientos positivos. Saca de mí todo mal sentir hacia los otros. Haz posible que puedas sentir gozo, amor, compasión y permíteme sentirme vivo otra vez. Gracias a tu sacrificio tenemos la oportunidad de la vida eterna y convertirnos en hijos de Dios. En tu nombre limpio mi alma con mucha fe y recibo con gusto la entrada de tu misericordia a mi corazón. Gracias, Jesús, por ser un ejemplo para mi vida. Me has enseñado a amar, a perdonar, a tener amigos y cuidar de ellos. Siempre confío en ti. Contigo nada temo, pues eres mi esperanza. Y con tu gran poder sé que podrás ayudarme en cada sueño que de corazón tenga en mi vida. Que cada gota de mi sangre circule para ti, Señor. Mi alma es todo un himno de adoración a tu misericordia. Te lo pido en tu sagrado nombre, Jesús. Amén. Que tengas un bendecido día y si esta oración te ha gustado, por favor, compártela con tus familiares y dale una manito arriba. No olvides de suscribirte para recibir cada día una oración poderosa. Nos reencontramos mañana en la oración diaria y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Oración para sellar la casa con la bendita sangre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de vida. Adorado Padre mío, en este día, tarde o noche, recurriendo a tu inmenso poder con tu santo espíritu en el nombre de Jesucristo y con el poder de su preciosa sangre, sello y protejo esta casa con todo lo que es, con todo lo que tiene y con los que vivimos en ella. Sello y protejo la puerta principal para que todos los que entren y salgan de ella se sientan plenamente protegidos. Que todo el que entre en este hogar venga por bien y queden afuera los que no tengan buenas intenciones. en el nombre de Jesucristo y con el poder de su preciosísima sangre, sello y protejo las paredes, techos, cada rincón, toda columna y a través de ellas sello y protejo los cuatro puntos cardinales de esta casa para que en día, en tarde, en noche, en media tarde y media noche sean propicios para la salud, la prosperidad, la armonía y el amor. Sello y protejo bóvedas, suelo y subsuelo que arriba y debajo de ellas resuene la alegría, la felicidad y la dicha que sólo Cristo puede darnos como familia. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, todos los cimientos a partir de los cuales se construyó esta casa, danos Señor la fuerza para permanecer unidos en ti. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, el material con que fue construida, ladrillos, cemento, vigas, bloques, arena y agua, que nuestro corazón sea un digno templo tuyo, Padre mío. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, todas las instalaciones de agua, luz y toda entrada y salida de las mismas. sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, la pintura con que fue cubierta, que seamos un fiel reflejo tuyo, Padre, al interior y exterior de nuestra casa. sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, todas las puertas y todos los cuartos, al igual que todas las ventanas. Sello y protejo todas las áreas de esta casa, dormitorios, sala, cocina, comedor, baños, que cada lugar sea propicio para fomentar momentos de paz, armonía y amor entre nosotros. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, cada objeto contenido, cada mueble, cama, adorno, plantas, mascotas, absolutamente todo lo contenido en esta casa. Pido a Jesús, mi Señor, que toda mi casa sea limpia con el poder de su sangre preciosa, de tal manera que quede blindada, sellada y amurallada, protegida de toda mala persona, de todo ser o espíritu maligno y de toda mala intención, acción y mal pensamiento que intente provocarnos daño. En especial te pido por mí, mi familia y mis seres queridos que vivimos y convivimos en este lugar. Palabras de vida Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor todos los límites de esta casa para que nada de lo que la rodea pueda causar daño ni a mí ni a los míos ni a mis parientes amigos o visitantes. Alejo malos vecinos que perturben la paz y la armonía de mi hogar. Todo esto queda hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén, Amén. Vos Roberto Carlos López Palabras de vida Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Justo Juez Oración para pedir ayuda en malas situaciones y necesidades Tú sólo Señor eres mi justo Juez y protector y puesto que eres mi amado Jesús y mi Redentor escóndeme dentro de la llaga de tu Santísimo Costado envuélveme con el velo de tu misericordia y llévame en tu Sacratísimo Corazón Oh Jesús qué dichoso me consideraría yo entonces pues así sólo Tú Jesús serás mi dueño Tú Jesús mi protector mi amor y mi empeño Jesús qué dulce nombre Jesús mi Padre eres Jesús para mí eres amparo seguro para mí serás impulso y aliento Jesús Jesús Tú mi encanto mi guardián y compañero Tú mi justo Juez mi ayuda mi consuelo quien me guía y me llena de contento no faltes en mi vida en mi penoso caminar no faltes a mi lado dame auxilio y paz y te suplico Señor que me envíes a José y a María para que me cuiden a toda hora y lugar sean mi resguardo en todo momento y me aparten de todo mal trance y adversidad Amén Jesús María y José Yo para testificar mi gratitud y para reparar mis faltas te ofrezco mi corazón me consagro eternamente a Ti Oh mi amable y clementísimo Jesús justo Juez protector universal mi Redentor te amo alabo y adoro a Tu poder me acojo y propongo en Tu gracia no pecar más Santo Juez aquí a Tus plantas pido me otorgues Tu perdón sé que mis múltiples pecados no tienen comparación pero Oh Santo Juez a pesar de ser malo te imploro piedad espero me la concedas para poderme salvar inculcame fe divina no me abandones Señor haced mi buen y amable Jesús que nadie me dañe y a la hora de mi muerte dame otra vez Tu perdón Oh mi amable y buen Jesús Santo y justo Juez mi amor mi tranquilidad y sosiego con reverencia a Tus plantas humilde me postro para implorar Tu favor Tu ayuda y compasión no me dejes no me olvides y concédeme alivio en esta mala situación a continuación hacer con inmensa fe la petición aú por poco que Oh justo Juez, Hijo del Padre Eterno, líbrame de enemigos, de cárceles y ataduras, sálvame de todo peligro, aléjame de todo mal, lléname de amor, progreso y tranquilidad. Bendice mi cuerpo, mi alma, mi familia, mi hogar, mi entorno, y que tu auxilio me ayude en cualquier necesidad. Oh dulce Jesús de mi vida, por María Santísima y por tu sagrada pasión, por tu preciosa sangre derramada, por la cruz en que fuiste clavado, ten piedad de mí y dame perdón, por tu clemencia y misericordia, ten piedad de mí y concédeme tu favor. Así sea. A continuación, rezaremos el credo, seis padres nuestros, Ave María y Gloria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió de los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. La oración y los rezos se hacen durante cinco días en honor a las cinco llagas de Jesús crucificado. Puedes volver a este video para poder repetir esta hermosa y poderosa oración. Debajo en la descripción te voy a estar dejando esta oración por escrito para poder orarla junto a mí cuantas veces te sea necesario. Si te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba, compártelo, también puedes comentar en el video. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra. La palabra. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra. Goza al Justo Juez para pedir ayuda en las malas situaciones y problemas graves. Divino y Justo Juez de vivos y muertos, Eterno Sol de justicia, encarnado en el casto vientre de la Virgen María por la salud del linaje humano. Justo Juez, Creador del cielo y de la tierra y muerto en la cruz por mi amor. Tú que fuiste envuelto en un sudario y puesto en un sepulcro del que el tercer día resucitaste, vencedor de la muerte y del infierno. Justo y Divino Juez, oye mis súplicas, atiende a mis ruegos, escucha mis peticiones y dales favorable despacho. Tu voz imperiosa serenaba las tempestades, sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, como Lázaro y al hijo de la viuda de Naím. El imperio de tu voz ponía en fuga a los demonios, haciéndole salir de los cuerpos de los poseídos y dio vista a los ciegos, habla a los mudos, oído a los sordos y perdón a los pecadores, como a la magdalena y al paralítico de la piscina. Tú te hiciste invisible a tus enemigos. A tu voz retrocedieron, cayendo por tierra en el huerto, los que fueron a aprisionarte, y cuando expirabas en la cruz, a tu poderoso acento se estremecieron los orbes. Tú abriste las cárceles a Pedro y le sacaste de ellas sin ser visto por la guardia de Herodes. Tú salvaste a Dimas y perdonaste a la adúltera. Suplícote, justo Juez, me libres de todos mis enemigos, visibles e invisibles. La sábana santa en que fuiste envuelto me cubra, tu sagrada sombra me esconda, el velo que cubrió tus ojos sigue a los que me persiguen y a los que me deseen mal. Ojos tengan y no me alcancen, manos tengan y no me tienten, oídos tengan y no me oigan, lengua tengan y no me acusen, y sus labios se enmudezcan en los tribunales cuando intenten perjudicarme. Oh, Jesucristo justo y divino Juez, favoreceme en toda clase de angustias y aflicciones, lances y compromisos, y haz al invocarte y aclamar el imperio de tu potencia y santa voz llamándote en mi auxilio. Las prisiones se abran, las cadenas y los lazos se rompan, los grillos y las rejas se quiebren, los cuchillos se doblen, y toda arma que sea en mi contra se embote e inutilice. Ni los caballos me alcancen, ni los espías me miren, ni me encuentren, tu sangre me bañe, tu manto me cubra, tu mano me bendiga, tu poder me oculte, tu cruz me defienda, y sea mi escudo en la vida y a la hora de mi muerte. Oh, justo Juez, Hijo del Eterno Padre, que con Él y con el Espíritu Santo eres un solo Dios verdadero. Oh, Verbo divino hecho hombre, yo te suplico me cubras con el manto de la Santísima Trinidad para que libre de todos los peligros y glorifiquen tu santo nombre. Señor, a mis enemigos veo venir, pues tres veces repito, ojo tengan y no me vean, manos tengan y no me toquen, boca tengan y no me hablen, pies tengan y no me alcancen, con dos le miro, con tres le hablo, la sangre le bebo y el corazón le parto. Porque aquella santa camisa en que tu Santísimo Hijo fue envuelto es la misma que yo traigo puesta, y por ella me he de ver libre de prisiones, de malas lenguas, de hechicería y maleficios, y para la cual me encomiendo a todo lo angélico y sacro santo, y le han de amparar los santos evangelios. Pues primero nació el Hijo de Dios, y vosotros llegáis derribados a mí, como el Señor derribó el día de Pascuas a sus enemigos, de quien se fía es de la Virgen Santísima. Por esto me he de ver libre de prisiones, ni de ser herido, ni atropellado, ni mi sangre derramada, ni moriré de muerte repentina. Señor, Padre Santo, vengo ante Ti en este momento tan difícil de mi vida, que solamente Tú entiendes, solamente Tú conoces, y solamente Tú podrás darme una respuesta a las situaciones y a los problemas que se presentan, de los cuales yo no tengo el control, ni tampoco encuentro la salida. Tú, Dios, eres bueno, eres misericordioso, eres grande, no hay nada imposible para Ti, y aunque yo vea ante mí una pared gigantesca, aunque veo un muro impenetrable, aunque sienta en mis manos cadenas que me aprietan y me lastiman, aunque mi mente se llene de pensamientos negros que me dicen que estoy derrotado, yo creo en Ti y en Tu poder. Declaro Tu palabra en mi vida que a pesar de mis propios errores, nada podrá jamás apartarme de Ti, ni nada podrá jamás alejarme de Tu amor, ni nadie ni nadie podrá arrancarme de Tu mano poderosa. Mi familia y yo estamos protegidos en el hueco de Tu mano, y Tus bendiciones seguirán fluyendo, y seremos rodeados de salud y esperanza, aún a pesar de que nuestros enemigos que con ferocidad nos atacan. Señor, Tú conoces mi situación, Tú sabes que estos momentos difíciles para mí son tan dolorosos, pero vengo a poner ante Ti aún mi dolor y mis sentimientos y mis confusas emociones para que Tú me sanes y Tú me ayudes. Señor, yo confío en Ti. Jesús, yo confío en Ti. Gracias Dios, porque Tú me darás la salida, Tú eres mi refugio, en tiempo de necesidad. Tú eres mi abrigo, Tú eres mi Padre Omnipotente. Señor, Tú eres mi pastor, y yo declaro que en mi vida nada me faltará. Yo sé que a pesar de los problemas, Tú tienes un plan maravilloso para nosotros, y sé que al pasar el tiempo volveremos nuestros ojos atrás, miraremos y recordaremos la gran victoria que Tú nos has dado. Te alabo, Señor, porque no hay momento difícil ni problema tan grave, ni situación imposible que Tú no puedas resolver. Gracias, Señor, porque aún esta prueba será para mi bien y para el crecimiento de mi alma. Gracias, Cristo Jesús, por el poderoso milagro que pronto veré en mi vida, porque Tuyo es el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, si deseas hacer una petición en particular, algo que estés necesitando en tu vida, tómate tu tiempo, relájate, libera tus pensamientos y tan solo pon el foco en tu petición. Tan solo contémplalo unos segundos y después escríbelo debajo en los comentarios para firmarla con palabras a tu petición. Al finalizar, si este video te ha sido de ayuda, se ha sido de tu agrado, por favor, dale una manito arriba y compártelo. Alguien más puede estar necesitando de esta ayuda. Recuerda de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y como siempre, recuerda de difundir la palabra. con esta oración al justo juez le pediremos al Señor que nos libre de injusticias, enemigos, cárceles o cualquier otro peligro. queridos hermanos de Yo Creo en Dios, que nuestro Señor Todopoderoso los libre de todo mal en este nuevo día. En muchas oportunidades nos vemos obligados a enfrentar graves problemas en nuestras vidas, ya sea por enemigos conocidos o desconocidos o por situaciones en donde nos endilgan cosas que no hemos hecho, que son verdaderas injusticias y que incluso nos amenazan con llevarnos a la justicia o peor aún, a una cárcel. Para protegernos y librarnos de cualquier clase de situación de este tipo, hoy te traemos esta poderosa oración al justo juez para rogarle que siempre tenga misericordia de nosotros. Nos brinde toda su protección y nos salve de todo peligro. Recuerda que Jesús ama la justicia y aborrece la maldad. Es nuestro absoluto protector y se muestra benigno cuando llegamos ante Él pidiendo perdón, misericordia y socorro en la adversidad. Realicemos juntos esta oración con mucha fe y dedicación durante nueve días seguidos si tienes una petición en especial o durante veintiún días si tienes una situación muy difícil de solucionar. Con esta oración se obtienen maravillosos resultados. Es para ayudarte. Por eso, concéntrate y que cada palabra salga de tu interior. Cierra tu mente a cualquier otro pensamiento y haz que Jesús esté presente en tu corazón mientras la haces y de seguro muy pronto recibirás la ayuda del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo, Señor y Juez del Universo, Hijo del Padre Eterno, a quien amo y venero, Jesús de mi corazón, mi divino protector, hoy ante ti humilde me postro e imploro tu favor. Dulce Redentor que sufriste la sagrada pasión y tu sangre derramaste para mi salvación. Perdona mis ofensas y dame hoy y siempre tu poderosa bendición. Milagroso Jesucristo, sé indulgente conmigo. Perdóname, Dios clemente, tú que eres bueno, justo y complaciente, ten piedad de mí. Escucha mi oración, sé tú me apoyo, mi fortaleza y mi mejor solución. Poderoso Jesús, santo fuerte y omnipotente, sé mi guardián, resguárdame con misericordia, dame tu afecto y paz, sálvame de peligros, aleja de mí los quebrantos, aligera mis cargas y líbrame de lo que me aprisiona, y aunque a veces de ti me olvido, te llevo en el corazón. Bendito Señor, ya ves que siento arrepentimiento, y ante ti llego reverente a solicitar tu protección y la de María Santísima, los ángeles y los santos de nuestro Padre Celestial. Oh, justo juez y buen amigo, te pido auxilio, alza tu brazo poderoso y no permitas que sufra. Señor, dame tranquilidad, provee meso ciego ante cualquier dificultad, que tu sangre me bañe, tu manto me cubra y tu amor y bendición me libre de cárceles y ataduras, me aleje de enemigos, injusticias, y de toda aflicción del cuerpo, de la mente y del corazón. Justo juez, poderoso y milagroso, en ti deposito toda la confianza que puedo tener, pues sé que siempre ayudas a los que con seria humildad a ti acuden, siempre tiendes tu mano poderosa a los que confían en ti, y es por eso que hoy mediante esta plegaria yo quiero pedirte por esta dificultad en especial que hoy me dejas sin aliento y que se ha apoderado de mí. En este momento, dile al Señor, justo juez, el problema por el que estás pasando y pídele que te ayude pronto a solucionarlo. y pídele que te ayude pronto santísimo justo juez, hijo de Santa María, que mi cuerpo no sea sombre ni mi sangre sea vertida, dondequiera que vaya y venga, las manos del Señor delante las tenga, la compañía de Dios sea conmigo y el manto de Santa María, su madre, me cobije y de malos peligros me defienda. Justo juez, que mis enemigos salgan con ojos y no me vean, con armas y no me ofendan, con justicia y no me prendan, con el paño de nuestro Señor Jesucristo envuelto sea mi cuerpo, que no sea herido ni preso, ni a la vergüenza de la cárcel puesto. Poderoso Redentor nuestro, por favor, cúbreme siempre con tu preciosa sangre, protégeme de todos los males y peligros de este mundo, hazme invisible al enemigo y aléjalo de mí, también aleja a todos los que siguen la oscuridad y llévalos hacia la claridad, hacia tu luz salvadora y redentora, no permitas que injusticia alguna siquiera roce mi buen nombre, ni que nunca, por difícil que sea el problema que tenga, vaya a caer en las fauces de la prisión, pues deseo de corazón que siempre seas mi protector. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, me libre de todo espíritu maligno, bautizado y sin bautizar, salva Señor a tu siervo que a ti llega reverente y haz que sea alejado de todo mal y enemigo, que tu generoso amor me envuelva y me haga ser mejor y tu justicia me libre de lo que me cause opresión, que tu siempre generoso auxilio sea quien me ayude a vencer y a salir triunfante en cualquier mala situación, tu preciosa sangre me bañe, tu manto me cubra, tu mano poderosa me bendiga, tu poder me auxilie y tu cruce a mi escudo y defensa hoy y siempre. Bendito justo juez, finalmente si en este día hubiese alguna sentencia en contra mía que se revoque por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así sea. Ahora realicemos el credo, un Padre nuestro, tres Avemarías y tres Glorias para complementar nuestra oración y traer las bendiciones del Justo Juez. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los videos y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en el link de la descripción o impreso en el WhatsApp 305-251-1087. No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestras redes sociales y haciendo clic en las notificaciones. Que el Señor te bendiga. Odeo Jungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Uriah Chancur 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 Uriah Chancur